La institución cuenta también con un sistema de consulta, para fortalecer la participación de pueblos y comunidades indígenas en el diseño, en la operación y en la evaluación de las políticas públicas. En que la CDI atiende la diversidad cultural del país, pueblos que conservan sus instituciones culturales, sociales, políticas y económicas. Esa es nuestra población objetivo y para ello trabajamos. Bueno, dentro de la unidad de evaluación se encuentra la Dirección General de Evaluación y Control y desde allí promovemos que se usen las evaluaciones. A partir de la cantidad de recomendaciones que se derivaron de las evaluaciones externas y de que la CDI inició el proceso sistemático de atenderlas. Ante este problema tomamos la decisión de construir una herramienta informática que nos facilitara el control de todas las recomendaciones. Es una aplicación diseñada en Access. Lo que sirve es que da seguimiento a las evaluaciones que nos emite la Coneval, la Función Pública, las evaluaciones específicas de desempeño. Y bueno, tenemos dentro de ese sistema unas bases de datos donde nos ayuda a que cada programa bajo un correo electrónico, les llegue su recomendación y ellos digan, ya terminé esta recomendación, le dan terminada, la envían con correo electrónico y se suma a la base de datos automáticamente. Es una buena herramienta que nos ha ayudado, nos ha ayudado mucho a darle continuidad a estas observaciones porque de alguna forma cuando nos hacen las observaciones se quedan en el gabinete. Entonces nos recuerdan que hay observaciones, que hay que solventarlas y bueno, esto nos ha ayudado a mejorar tanto las reglas de operación como el seguimiento a los mismos proyectos que se apoyan en el programa. Pues sí requeríamos de que se diera continuidad, pero a esa parte intermedia que aún no se ha considerado. En la CDE ya entendemos que las evaluaciones se usan y se usan para mejorar.